Atención mujeres, llegó el acerte la bomba capilar anti caída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales como sábila, coco, verbena y otros. El acerte la bomba capilar anti caída de Dominic no permite que el pelo se te carga, ayuda el crecimiento, le da brillo y lo embellece. Venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país. Haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos hablando con respecto al pago del bono de emergencia, tanto en la tarjeta, como también en por el banco y a través de cheque, estaremos hablando sobre ese tema. Cuando será ese pago, el próximo pago, cuando lo estarán dando. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con las informaciones. Vamos a ser breves, señores. Miren, primero quiero pedir disculpas porque en la transmisión en directo que hicimos esta mañana, le dije que estaríamos haciendo otro directo a la una de la tarde y pedimos disculpas porque es imposible hacer los directos por estos momentos en horario después de la mañana. En la tarde y en la noche, lamentablemente, no puedo. Solamente estaremos subiendo video grabado durante los próximos días hasta que logremos resolver un problema que tenemos por acá. Pero, de todo modo, en la mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, si estamos en vivo y los sábados y los domingos a las 8 de la mañana. Así que ya ustedes saben. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con las informaciones, señores. Miren, muchos beneficiarios que tienen el bono de emergencia están preguntando qué sucedió, porque en diciembre prácticamente no pusieron el bono de emergencia. Sí fue activo para algunos beneficiarios, pero fueron muy pocos y posiblemente a muchos de estos le hayan robado incluso ese subsidio. Miren, déjeme decirles que ahora el próximo pago sería para finales de este mes. O sea, existe la posibilidad de que lo pongan tanto antes del pago de la comida como después. En realidad no se sabe, pero sí escuché que ahora en enero sí iban a poner el pago del bono de emergencia, ya que mucha gente que está esperando ese dichoso pago, señores, que valga la redundancia. No sé qué sucedió en diciembre, que hubo mucha gente que estaba esperando ese bono de emergencia, pero no lo pusieron. Cuando hablamos del bono de emergencia, estamos hablando del bono de los cinco mil pesos que le pusieron incluso en noviembre a los beneficiarios que tuvieron problemas en septiembre, ¿verdad? O en noviembre, con el problema, con Fiona. No, fue en septiembre, septiembre, ¿verdad? Fue como el 24 de septiembre, por ahí, o el 19 de septiembre. No recuerdo la fecha específica con respecto a Fiona, con el paso del ciclón Fiona por el país. Entonces, por eso, como ya sabrán, a más, a unas 35 mil personas decidieron que le iban a poner esa ayuda de los cinco mil pesos, pero todavía en noviembre hicieron un pago, algunos beneficiarios recibieron dos pagos, la gran mayoría pensaban que en diciembre iban a recibir más pagos y prácticamente, como le dije anteriormente, fue a muy poca persona que se lo pusieron. Siguen llegando las quejas de las personas que no pudieron cobrar en diciembre. Y le digo una y otra vez. Nosotros lo resultamos, porque eso es lo que dice la administradora de subsidios sociales, que si usted, por alguna razón, no cobra algún subsidio, pues usted lo que tiene que hacer es que reportar. Usted hace el reporte para ver si se le hace el pago. Pero déjenme decirle que existe la posibilidad que a esas personas que no cobraron, haya sido que le hayan robado, comprende. Incluso estuve hablando con una beneficiaria que se topó conmigo y me dijo que, que tiene que hacer, yo le dije lo que tenía que hacer con respecto al reporte o la reclamación, pero que, y ella, bueno, ella me dijo a mí que ella llamó a la oficina, no, ella fue a la oficina y en la oficina le dijeron que en 15 días que, que pasara su tarjeta porque estaría cobrando en 15 días. Pero déjenme decirle que cuando fue, después de los 15 días, no pudo cobrar nada. Ellos están dando 10 y 15 días a los beneficiarios después que hacen la reclamación para que cobren, porque déjenme decirle, pero no logran cobrar. Ellos lo que hacen es que, que ponen una notificación al banco para que el banco le pague. Pero el problema está que nosotros lo hemos dicho una y otra vez, que no es que el banco no le está pagando, no es que el banco no le está pagando, señores. Es que ellos ni siquiera, al parecer, dentro de la misma oficina pueden ver el retiro de esos beneficiarios. O sea, no se les reflejan los pagos, o sea, dónde consumió. No, se les reflejan que le autorizaron los pagos, pero no se les refleja dónde consumió. ¿Comprenden? Por eso es que están teniendo inconvenientes. No es que el banco no le está pagando, es que otra persona, es que otra persona está consumiendo. Entonces, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Nos vemos a las 8 de la noche, Dios mediante, con otras informaciones. Ah, le quería recordar que hay un video tutorial que nosotros hicimos, donde le enseñamos a llenar completamente el formulario, señores. El formulario para la solicitud del plan de vivienda familia feliz. Así que ya ustedes saben, se lo estaremos dejando en la descripción de este video para los interesados.